Los de Mario Somos Son, los de Mario Somos Son ¡Gaspar, nada más imagínate eso! ¿Qué no me estás oyendo, Noruego? No, Gaspar. ¿Y sabes qué voy a tratar de hacer? Mientras está distraído en la cancha, voy a tratar de darle un French a Victoria. No, digo, no creo que se deje, pero, pero... ¡Noruego! Dime, amigo. Beckham está lastimado, no va a jugar. Ah... ¡Porrares! ¡No más! ¡No más!